Bueno, continúan los Instagram Live de la Casa de la Música, se pueden disfrutar obviamente todos los domingos desde las 8 de la noche a través de Instagram. Y en línea está con nosotros Luciana Berastain porque este fin de semana, el domingo, a partir de las 8 de la noche, estén atentos todos porque es el turno de Popurri. Hola Lu, ¿cómo estás? El equipo de La Finur te saluda. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Bueno, es así, han sido convocados este domingo, es el turno de ustedes. ¿Ustedes vuelven a encontrarse para disfrutar un poquito de la música de ustedes? Sí, la verdad que recontentos que los chicos de La Casa de la Música nos hayan contactado porque bueno, ustedes ahora con el tema de la pandemia y todo, todo lo que sean bandas y demás, estamos bastante parados. Claro. Es muy difícil, así que nada, volver a reencontrarnos con la música y poder llegar al público de una forma diferente, la verdad que estamos recontentos. Lu, ¿y qué vamos a encontrar, qué vamos a disfrutar este domingo? Bueno, les cuento, nosotros hemos estado tocando ahí en la radio también, no sé si particularmente en su programa, pero les cuento que nosotros hacemos un poquito de todo. Así que va a ser un variadito. Nuestro nombre es Popurrí justamente porque bueno, nos gusta tocar todo. Entonces empezamos con rock nacional y después tenemos partes de folclore y seguimos con un poco de pop y terminamos siempre con música más cachengue, más de cuarteto o cumbia como para levantar un poco. Así que nos vamos a divertir un rato el domingo, espero. ¿Cómo y a través de qué plataformas la gente los puede ver, Luciana? En realidad es un vivo que se da mediante el Instagram de la Casa de la Música, así que tienen que seguir a la Casa de la Música y contactarse el domingo a las 20 horas y estarán en vivo ahí desde la página. Muy bien. Bien, Lu, buenos días. ¿Cómo ha servido esta pandemia, esta cuarentena para allornarte? ¿Has hecho muchos temas propios? Mirá, te cuento. En realidad lo de escribir a mí particularmente me cuesta bastante. Me gusta, pero me cuesta bastante. La pandemia sí me ha ayudado mucho a conectar con la música. Yo en realidad trabajo, trabajo bastante, así que estoy bastante atareada, pero en mis momentos libres siempre trato de agarrar el ukelele y tratar de hacer un poco de magia con eso, como para conectar, ¿viste? Y de otra forma. Lu, bueno, y este fin de semana, bueno, decías un poco con tu compañero y demás, ¿hace cuánto que están juntos ustedes que han armado este popurrí? Nosotros estamos juntos hace tres años ya, yo no puedo creer que sea tanto la verdad, pero hace tres años nos conocimos en el trabajo y después de casi dos años de conocernos, bueno, se nos planteó la idea de decir, bueno, y si lo hacemos más, como más profesionalmente, por ahí tocar en algunos bares, porque nosotros era realmente muy criollo, o sea, íbamos, cantábamos los cumpleaños de nuestros amigos, pero nada más allá de eso. Y hace tres años, bueno, que surgió la idea de hacerlo más profesionalmente, así que, bueno, desde ahí está popurrí. ¿Y por qué no, pregunto, pensar en grabar algo en la Casa de la Música, ya que se aprovecha, se abre una puertita, pensar en, aunque sea un EP de covers? Sí, sí, estamos pensándolo y la verdad que lo queremos hacer en el corto plazo, es una linda idea y aparte como por lo menos, viste, para tener material y que la gente también que nos sigue, nuestros familiares, nuestros amigos que también les gusta puedan acceder y escuchar. ¿En qué momento, Luciana, se da el punto de inflexión y pasás de lo que es el baile, que era lo tuyo, a la música y al canto, en este caso? En realidad, por suerte, nunca hubo un punto de inflexión. Seguimos con las dos cosas, entonces. Te cuento que sí, en realidad, estoy una persona que le gusta hacer mucho, sobre todo. El arte, te gusta el arte. Sí, amo el arte un montón, yo en realidad soy contadora, ejerzo, trabajo en una empresa y tengo mis clientes particulares, pero además de eso, siempre le dedico tiempo a la danza, formo parte de la compañía puntana de danza, hago clases de danza porque me encanta y traté de anexar la música también en mis momentos libres. La verdad es que ser organizada es lo principal, pero como me gusta mucho todo, no quiero dejar de hacer nada porque es mi cable a tierra realmente. Claro, la verdad. Lu, entonces repetimos, invitación, ¿para cuándo, hora y cómo? Los invito por el Instagram de la Casa de la Música, el domingo 25 a las 20 horas. Perfecto, gracias. Gracias a ustedes, chicos. Chao, hasta la próxima.